Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a realizar y revisar algunos temas en cuanto a pros y contras de la actividad turística. De acuerdo a las preguntas realizadas por ustedes, he determinado y he planteado un tema de discusión al final de las principales características en cuanto a los beneficios del turismo y en cuanto a los contras de la actividad turística. Vamos a recordarles que los beneficios del turismo es uno que aprovecha obviamente los recursos renovables. Cabe resaltar que la actividad turística ha puesto de moda en estos últimos tiempos las actividades ecoturísticas, las actividades que tienen mucho que ver con el entorno medioambiental y que de alguna manera colaboran para el reciclaje, para los procesos de materias orgánicas, de alimentos orgánicos. De todas maneras, estas son actividades que ayudan a la actividad turística, que ayudan al ecosistema y aprovechan obviamente los recursos renovables. Otro de los beneficios del turismo es que contribuye grandemente al desarrollo de los pueblos. Aquí hay algo importante que definir, es que donde hay actividades turísticas las autoridades van a poner su enfoque prioritario para tratar quizás de si el atractivo vale la pena, quizás van a construir carreteras, quizás van a poner servicios básicos, por ejemplo servicios higiénicos cerca de los atractivos, quizás también se van a implementar hoteles, restaurantes de tal manera que se va a desarrollar un pueblo. Asimismo hay un rescate de las costumbres, como lo mencionamos en la videoconferencia del primer bimestre, en el caso de Saraguro, las costumbres de ese pueblo se rescataron, al ver que la actividad turística dejaba algunos réditos económicos, lo que la gente hizo fue de alguna manera tratar de rescatar y tratar de vender al mundo esas costumbres que ellos manejan, las costumbres de esos locales. La cultura y la identidad de los pueblos se revitalizan y se mantienen, que más ayuda a promover los atractivos, las riquezas que tiene el lugar, el entorno, es decir, si nosotros tenemos un atractivo de jerarquía 2 o 3, nosotros podemos darnos cuenta que amerita la visita de algunos turistas y que este flujo de visita también lo que hace interesante es de que otro atractivo de una jerarquía 1 que no tenga mucha importancia pueda ser promocionado de cierta forma y que a la gente que fue a ver ese atractivo de jerarquía 3 también lo motiven para que visiten el atractivo de jerarquía 1 y de esa manera hacer conocido más aún el lugar donde están visitando. Favorece la rápida distribución de ingresos, lógicamente la actividad turística todos sabemos que mueve grandes cantidades de dinero y como dice algún conocido dicho pues es que cuando existe la actividad turística se lo asemeja mucho a la lluvia, cuando llueve pues se moja todos y cuando hay actividad turística en alguna zona pues todos salimos beneficiados, desde la persona que tiene el hotel, que tiene el restaurante pues vamos a analizar esa cadena que tiene la persona para poder tener ese producto, quizás va a tener que acudir a su vecina para que le venda los pollos, la vecina tendrá que acudir a otro vecino para que le venda el maíz, van a tener que acudir a agricultores para conseguir arroz, para conseguir granos, de esa manera favorece la distribución de ingresos de alguna forma equitativa, en cuanto a las contras del turismo pues tenemos que cuando ya hay una actividad turística centrada en el lugar donde desarrolla la actividad turística existe una dependencia de los países emisores, hay un monopolio en cuanto al manejo de corrientes turísticas algo bastante importante es que generan empleos inestables, esto es de acuerdo a la estacionalidad es decir cuando hay bastante afluencia de masas lo que se suele hacer es contratar a mas personas pero cuando se acaba la estacionalidad lamentablemente esas personas van a tener que salir de esos trabajos en el lugar donde se desarrolla la actividad turística si hay bastante flujos de turistas pues va a haber contaminación y deterioro natural la estacionalidad repercute en otras actividades, en algunos casos puede existir aculturación y desintegración de culturas locales además esto constituye un canal para adquirir y asimilar patrones de culturas diferentes y crea conflictos de valores entre los individuos de diferente origen étnico, social y económico y promueve la especulación de precios, esto es a continuación el tema que se pone a discusión y que lo analizamos en la primera videoconferencia es en cuanto a la culturación que se relaciona a las últimas características contras del turismo tenemos que la culturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura recuerden lo que analizamos es que se juntan dos culturas la cultura en el ejemplo de los aruguros, la cultura de los americanos cuando llegan al destino y resulta de esa una tercera cultura que no tiene nada que ver con ninguna de las dos anteriores es decir una nueva cultura que trata de imitar y tiene todavía un poco de la cultura anterior es decir nace una nueva cultura que en algunos casos puede ser un poco perjudicial en la mayoría diría yo una de las causas externas tradicionales ha sido pues la colonización en la culturalización intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural en tiempos más recientes el término también se ha aplicado a la adquisición de la cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia casa espero que este tema quede un poco más claro y agradezco a todos por su atención gracias 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 gracias